Es un genérico que cree, ¿sí? Cuando yo aplico acá un preset de animación, lo que hace es lo siguiente. Fíjense que en la capa de animación yo tengo, cuando yo despliego, tengo texto, que son los parámetros de texto, y tengo transport, que son los parámetros convencionales que ustedes conocen de cada capa. En los parámetros de texto, yo acá tengo uno que se llama Animate, ¿sí? Y si yo lo habito, me dice qué es lo que quiero animar. Voy a animar, por ejemplo, posición. Cuando yo le doy Animar posición, se acaba de agregar algo que se llama Animator o Animador. ¿Sí? Pero hasta ahora no pasa nada. Fíjense, el texto sigue fijo. ¿Sí? El animador lo que va a tener es un parámetro que es el que yo voy a animar, que es posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero que el texto esté fuera de cuadro, en una primera instancia, ¿sí? Y después entre a cuadro. Entonces, primero lo saco de cuadro, con las transformaciones de la capa. Lo saco de cuadro. Y lo que yo quiero es que después entre a cuadro. Pero, ¿de qué manera que entre a cuadro? ¿Sí? Entonces, ahí voy acá al selector de rango. Fíjense en la cuestión. Si yo toco acá la posición, ¿sí? Estoy diciendo que termine en esta posición. Arranca desde el lugar donde yo establecí acá en la capa y termina en esta posición. En este caso está bajando toda la palabra completa. Porque lo que está seleccionado es todo el rango. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una barra y acá tenemos otra barra. Esta barra refiere a este valor que se llama end y esta refiere al start. ¿Sí? Si yo toco estos valores, ¿ven lo que pasa? En este sentido tengo seleccionado nada más que este rango y este rango es el que toma esta posición. ¿Sí? ¿Se entiende? En general, el start y el end no se tocan. Se toca este valor que se llama offset. Que lo que hace es más o menos lo mismo. Nada más que combina los dos valores en uno. Que puede tomar valores negativos o valores positivos porcentuales. ¿Sí? Esto me permite que yo pueda animar un solo parámetro y conseguir lo que quiero. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer el texto en 13, lo que tengo que hacer es partir desde menos 100, poner un fotograma clave, avanzar y volver a 0. Si yo realizo esto, la animación va a ser de las letras van a caer, de arriba hacia abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Observe este parámetro que lo toco. ¿Sí? Y me paro donde quiero que comience la animación, voy a ir a menos 100, porque acá está 0. ¿Sí? ¿Por qué es menos 100 y no es 100? Porque si yo lo hago al revés, de 100 a 0, fíjense lo que hace. Baja las letras al revés. ¿Sí? Es decir, que de un valor positivo baja de derecha a izquierda y negativo baja de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Es un selector de rastro que elige una parte del texto. ¿Y qué es lo que va a hacer con eso? En este caso está animando la posición. ¿Sí? Si yo, en vez de animar la posición, o aparte de la posición, animo la rotación. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es agregarle a este animador la propiedad rotación. ¿Sí? Y supónganse que yo quiero que de arriba a abajo dé un giro completo. Entonces acá pongo 1. Y lo que va a hacer es, la letra va a girar cuando está de arriba hacia abajo. ¿Ven? Viene de arriba, cero grados, y acá está girando exactamente una vuelta. ¿Sí? Si yo quiero aparte que descienda, rote y parta de una escala pequeña a una escala grande, o de una escala grande a una escala pequeña, lo que voy a hacer es tocar el parámetro de escala. ¿Sí? Y supongamos que parto hasta este valor, y voy a un parámetro mucho más. Entonces, así va la letra grande y se reduce. Yo lo hago negativo, para la letra pequeña, y se agranda con la cara. ¿Se entienden? Esto es lo que hacen los presets de animación. Obviamente todo esto ya está configurado, esos son presets. ¿Sí? Pero ese es el funcionamiento básico. ¿Sí? Yo puedo agregarle a esto, seguir agregándole más opciones. ¿No? Puedo agregarle el cambio de color. ¿Sí? Entonces acá va de blanco hacia rojo. ¿Sí? Puedo hacer que en vez de que sea de esa manera la animación, puedo tocar acá para que sea más fluida. Fíjense. Avanzado. ¿Sí? Tengo que seguir rampa. ¿Sí? Lo que me hace aquí es una espiral. Tengo que tener cuidado porque tengo que tocar. Volver a tocar acá los valores. ¿Sí? Para que la espiral se compleja. Tengo que ir de esa manera animada. Si yo le pongo smooth, por ejemplo, hace una onda. ¿Sí? en el caso de las escuelas que yo tenía y puedo hacerlo acá de manera random habilitando esta opción que se saltea desde el lente o sea, acá es de manera aleatoria se van construyendo ¿si? de todas maneras ustedes no tienen que hacer animación desde cero sino que tienen que aplicar los presets de animación pero si quisieran tocar la animación lo pueden hacer de esta manera ¿ok? es decir, esto no lo tienen que construir ustedes sino que ya tienen que estar construido y lo tienen que adaptar a los puntos de ciclo ¿si? en este caso los valores que tenemos que tocar son los de boxers ¿si? hay algunos presets de animación que hay varios para los animados y ustedes van a tener que tocar varios de esos parámetros ¿sí? ¿preguntas?